A los pocos días de haber sido vacunado, el padre de la actriz Carmen Madrid comenzó a presentar complicaciones por el padecimiento mundial. Lamentablemente él no se pudo recuperar de estas y él perdió la vida este fin de semana por la noche. A través de su página oficial de Facebook hace algunos momentos, Carmen anunció que se encontraba muy triste porque su padre había perdido la vida. Muy emotiva en su cuenta escribió, se vacunó, se enfermó y se nos fue. La originaria de la Ciudad de México explicó que el día 26 llevó a su padre, quien ya era un adulto mayor, a vacunarse. Él se encontraba sano y le aplicaron la vacuna Sputnik V. A las 5 horas de la aplicación, la salud del señor se vio comprometida ya que comenzó a presentar los síntomas comunes de este padecimiento. Con sus propias palabras, Carmen Madrid explicó, mi padre fue vacunado el 26 de febrero con la Sputnik. Estaba sano, 5 horas después tuvo fiebre, diarrea, debilidad. De pronto perdió la vista, de lo mejor que tenía, su ojo. Esperamos y creíamos que pasaría. ¿Acaso no es eso lo que dicen los que sí saben? Han pasado 17 días y él simplemente se extinguió. La también guionista escribió que su papá no se quería quedar solo, pues como se han dado millones de casos alrededor del mundo, las personas lamentablemente pierden la vida a causa de este padecimiento. El padre de Carmen no quería perder la vida, así que ella se quedó a su lado. En su publicación, ella agregó, me dijo, no me dejes solo, mijita. Estate conmigo en lo que me alivio o en lo que me quiebro. Decidimos quedarnos aquí. Es una bendición para mí acompañarlo. La que fue nominada como mejor actriz al premio Ariel, se dijo estar sumamente triste, pues ella tenía fe en que la vacuna protegiera a su familia. Ella mencionó que no sabía lo que estaba pasando, ya que ella siguió al pie de la letra todo el protocolo de vacunación. A través de su cuenta de Facebook, ella también escribió, ¿qué está pasando? No sé, no sé nada. Esta biopolítica, esta situación, este malestar natural, este destino, está acabando con muchos. Todavía presente, fuerte y valiente, como es mi papá. Lo único que siento es agradecimiento con la vida y también de la partida apropiada. A pesar del enorme esfuerzo del personal médico, todavía no se logra explicar qué fue lo que le sucedió al padre de Carmen. De hecho, él permaneció varios días intubado. Lamentablemente perdió la vida a causa de este malestar. En este mismo portal de internet, la actriz agradeció a todas las personas que la pudieron apoyar durante este proceso y que por medio de redes sociales se extendieron sus condolencias a la familia. Para despedirse y agradecer, Carmen Madrid finalizó diciendo, bueno, papá no tenía face, pero sí tenía muchos amigos. Mucha familia que seguramente lo recordará con amor. Aquí les pongo unas fotos lindas. Se vacunó, se enfermó y se nos fue. Hoy leí una cifra, pero mi papá no es una cifra. Aunque sus últimos días fueron confiscados por un protocolo, gracias a todos los amigos que nos apoyaron en este trance. En verdad, su auxilio fue invaluable. Un abrazo a todos los que nos quedamos huérfanos de la presencia de papá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la pérdida del padre de la actriz Carmen Madrid. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.